Plomo, plomo, hay que meter el winch Vamos a meter el winch aquí en esta mierda Dale, plomo, el mío Ok, aquí está In and out Está el cable Vámonos para allá Si, va el mío Elga, loco, pero tú no te quieres meter a A huevón, a se quedó la cuatro Claro, hijo, no tiene gallo No, pero como lo hago Esto lo que está es hasta las negras No, 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 no Ya va, ya va, esperte, esperte Yo le quité la pelota Tú le quitaste la pelota El hitch tiene dos huecos al lado Tú lo conoces mejor Yo tengo un hitch ahí Yo tengo el doble square Yo tengo ahí el repuesto Tú eres el dueño de la camioneta Usted tiene que mojar Oye, estos letes Están de pinga Hasta el hitch No, no, no ¿Cómo que para la pinga? Bueno, al frente Mira, pero desentierralo un pelo Y yo te traigo el square El do hitch El mío, el chan El mío y la pistola De paintball ¿Lo encontraste el mío? Pero te va a cortar esa vaina O te lo va a arrancar La orejita esa, Darío Si tú quieres yo te pongo el dos Yo tengo ahí con la D La square que entra ahí Claro, yo no tengo el hook Necesita esto, ¿no? Bueno, como ven Le quité la vaina del techo Porque le estoy haciendo un trabajo Pero la lluvia no me ha dejado Van casi siete días Lloviendo Cinco días Y no he podido terminar Estoy haciendo un trabajito Que después se lo enseño Nada más y nada menos Coño, chavo Que pego Ahora tengo que buscarle una D Y la square que va atrás Soplo Aquí está Una D Esto es lo que él necesita Más Aquí hay de todas las vainas El cable Aquí está lo que él necesita Esto es lo que él necesita Ok, listo